¡Seguimos en enlace deportivo! Nos quedan todavía algunas cositas del partido amistoso entre Perú y Trinidad y Tobago. La palabra de Sergio Marcarién. Vamos a escuchar las declaraciones del técnico de la selección peruana. Bien, bien, creo que éramos muchos jóvenes, pero nos sirvió el partido para seguir aprendiendo. Como dice el profe, esperemos que nos siga dando la confianza. Contento, tranquilo, contento de poder defender a mi país, así que espero seguir trabajando para que el profe me siga dando la confianza. ¿Jugar los 90 minutos también es seleccionador? Sí, sí, la verdad que sí, jugar por mi país y jugar 90 minutos a mí me motiva bastante. El partido tenía algunos objetivos muy especiales. En primer lugar, darle oportunidad a los jóvenes para que hicieran sus primeras armas en la selección mayor. Evaluarlos. Ver su rendimiento, las posibilidades de rápida inclusión en la selección que está jugando en la eliminatoria. El equipo que jugó hoy, sin duda, es la primera vez que juegan juntos. Tuvimos cinco horas de trabajo táctico en tres días. No se pudo hacer más. Para cinco horas de trabajo táctico, yo estoy conforme. La otra cosa importante es seguir ganando, cualquiera sea el partido, ganar. Lo que sin duda el proyecto se consolida. Este es el tercer partido que juega este equipo del futuro. En México, en San Francisco, jugaremos contra México el cuarto partido de esta idea, de este proyecto. Lo de García, efectivamente. Nosotros es la primera vez que trabajamos con él. Es un jugador que en realidad lo estamos viendo desde que jugaba en Bolivia. Ya cuando jugaba en Bolivia nos había parecido un jugador muy interesante. Pero se lo pierde de vista, no tiene mucha continuidad, aparece y desaparece. A veces es titular, a veces no lo es. Pero siempre nos dio la impresión de un tipo que sabe jugar bien a la pelota. En cuanto a Christopher, lo felicité. Lo felicité por el gol y le pregunté cuántos partidos tenía en primera, iniciando. Me dijo seis, los de este año. Yo le dije, ¿te das cuenta que ya estás en la selección mayor y hiciste un gol? Sí, bueno. Ahora trabajar en serio. Ojo a las vanidades, como le digo a Jordi. Hay que pelear contra la vanidad. Y tratar de seguir creciendo porque todavía tiene muchas cosas que aprender. Muchas cosas. Me encanta también cómo juega. Pero bueno, cuando pasás por la selección, debutás, haces un gol, tiene que seguir rindiendo en universitario, tiene que seguir mostrando que crece, servirle a su club y, por supuesto, por ese camino le va a seguir sirviendo a la selección. A mí me parece que Gómez y Jordi, más otros chicos de la selección última, sub-20, de a poquito van a ir teniendo su oportunidad, ¿no? A mí me parece que la velocidad de los dos los hace muy competitivos, con muy buena posibilidad de jugar. Si ganamos los partidos, vamos a ir al Mundial. Ahora, es indudable que se nos ha puesto más difícil. En fin, nosotros sabemos que dependemos de nosotros mismos y nuestro esfuerzo tiene que estar en el partido nuestro, los demás que resuelvan sus problemas como puedan.